Libre a este corazón Estar enamorado Dile que te vas con otro Otro que te conviene Pero no te quiere igual que Dios Libre a este corazón Que no quisiste amarme Aunque te entregué todo mi amor Mi fe y mi cariño Dile que lo que sentía Fue falsas emociones Y que no te debe de llorar Dile tú Que ya no somos parte de tu vida Que todo se acabó con tu partida Que tengo que buscarme un nuevo amor Dile tú Termina este dolor que estoy sintiendo Te ruego por favor Explícale a mi corazón Porque se está muriendo Dile tú Dile a este corazón Que no quisiste amarme Aunque te entregué todo mi amor Hey mi cariño Dile que lo que sentía Fue falsas emociones Y que no te debe de llorar Y que no te debe de llorar Dile tú Que ya no somos parte de tu vida Que todo se acabó con tu partida Que tengo que buscarme un nuevo amor Dile tú Dile tú Dile tú Termina este dolor que estoy sintiendo Te ruego por favor Explícale a mi corazón Porque se está muriendo Dile tú Dile tú Dile tú Dile tú De llorar Y que ve ero Dile tú Dile tú Gracias por ver el video.